Nuestro texto de hoy viene de 1 Corintios, capítulo 12, versículos 1 a 11. Oye la palabra del Señor. Referente a las dádivas espirituales, hermanos y hermanas, no quiero que sean ignorantes, pues saben que cuando eran paganos, eran llevados por ídolos que no podían ni hablar. Luego, quiero que comprendan que nadie hablando por el Espíritu de Dios jamás maldice a Jesús. Y nadie puede proclamar Jesús el Señor a no ser por medio del Espíritu del Santo. Ahora, hay variedades de dádivas, pero un solo Espíritu. Hay variedades de servicios, pero un único Señor. Hay variedades de actividades, pero es el mismo Dios quien activa a todo en todos. A cada cual es dado la manifestación del Espíritu para el bien común. A uno se le da por el Espíritu el profecir sabiduría. Al otro, que diga algo referente al conocimiento de acuerdo al mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dádivas de sanación por el mismo Espíritu. A otro, a otro, el trabajar milagres. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, varios tipos de lenguajes. Y a otro, la interpretación de lenguas. Y todos estos son activados por el uno y el mismo Espíritu quien los reparte a cada cual individualmente, así como quiere el Espíritu. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Sabe, no es sobre mí. La vida no rodea a usted. No a nosotros. En una sociedad que se consume con el yo, pueden ser cosas difíciles de escuchar. Queremos creer que somos el centro del universo. Que el mundo da vueltas alrededor de nosotros. Nuestro vecindario, nuestra comunidad, nuestro condado, estado, nación. Galileo y Copérnico tuvieron dificultades por declarar abiertamente que la tierra y el sol no eran el centro del universo. Pero aún nosotros procuramos reclamar tales conceptos. Porque queremos que la vida sea todo referente a nosotros. Todo tiene que ver conmigo. ¿Cómo podemos dejar de lado tales nociones infantiles? ¿Cómo podemos dejar que Dios tome el lugar central de todo aspecto de nuestro vivir? En el primer siglo había un culto en Corinto, Abacos. Era un culto que se rodeaba de caos. No era que se dejaban que la gente quedara muy ruidosos en su culto a tal. Dios era algo esperado, era algo integral a su culto de Abacos. Que hubiera gritaría, que se hablara de forma ininteligible. Que se usara símbolos y se produjera sonidos discordantes. Mujeres, especialmente, figuraban de forma prominente en producir sonidos que en otras arenas de la vida serían un disturbio. Pero en el culto a Abacos, eran parte central, integral. Los ruidos, la discordancia, era algo importante allí. Y es en parte en medio de este contexto que Pablo empieza a hablar aquí de las dádivas, de los dones espirituales. Para mucha gente en aquel contexto, hablar sin discernimiento, sin comprensión, era hablar por los dioses, era una expresión de su espiritualidad personal. Era un avanzar del yo. Dependía de cierto egoísmo en que el individuo dominaba y tenía papel y función central en todo. Que la experiencia de uno dictaba la espiritualidad del evento. La expresión estática en aquel contexto se reducía a lo personal. Referente a la fe cristiana, toda esa experiencia era una basura. Detraía de los propósitos, de la visión de Dios, de la misión, de su voluntad, como revelado en Cristo Jesús. Hay ciertos parámetros en la revelación de Dios. En Jesús encontramos la identidad de Dios y todo lo que hacemos debe de contribuir a esa comprensión de quién es Dios, de qué quiere Dios con nosotros. Hay un propósito definido en la acción divina en llamarnos, en congregarnos en una misión, una tarea, un llamado, un propósito. Hay diferentes modos que podemos expresar esta vida de fe, pero es una sola fe. Bajo un solo Señor, en quien somos atados a ser un solo cuerpo, unidos. Aunque seamos partes distintas de ese cuerpo, tenemos una función unida para reflejar el todo. Es una misión que nos une. Una misión que viene de una sola fuente de Dios. Dios tiene una voluntad, Dios tiene un propósito y nos convoca a realizar la misión establecida frente nuestra. No es una misión que tiene como su foco mi interés personal. Más bien, como dice Pablo aquí, es para el bien común, el bien de todos. Estaba leyendo un libro que mi hijo me dio y en parte viene hablando de un dictador que dice a su gente que él es creador de todo. Que él está en control de todo, que nadie tiene agencia propia. Que todo que piensen, que todo que hacen es por su invención. La iniciativa de ese dictador que controla todas las minucias de la vida. No es así que Pablo presenta a Dios. Sino que Pablo dice, tenemos agencia, tenemos una voluntad, tenemos oportunidad de iniciativa y acción creativa. A la vez tenemos un propósito que nos une a todos. Para realizar este propósito, necesitamos pensar referente a un objetivo mayor que nosotros mismos. Grandes corporaciones tienen como un propósito a recaudar más y más fondos para aquellos que son dueños de la compañía. Y puede ser que emplean a mucha gente en formas diversas, que van haciendo muchas actividades diferentes. Pero al final del día hay un solo propósito. Hacer dinero. Nosotros tenemos un propósito en Dios mucho más elevado que eso. No es referente a mi bien personal. No tiene que ver con tu bien personal. Es el bien común. El bien de todos. Pablo va a decir a los romanos que incluye hasta. Todo aspecto de la creación de Dios que busca su redención también. El propósito que Dios nos ha dado exige nuestra completa dedicación. Exige mucho más que lo que yo puedo cumplir. Lo que yo puedo hacer. Exige más de lo que tú puedes hacer. Exige más de lo que tú puedes hacer. Es mayor de las cosas que tú y yo podemos hacer en conjunto. Requiere la acción de todos. Pero también requiere la iniciativa, el impulso. Y la capacitación divina. Operando en nosotros. Para que podamos alcanzar el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Si Dios quiere que seamos satisfechos. Que vivamos saludables. Que tengamos una vida llena. Es que Dios quiere mucho más que eso. Dios quiere que nosotros cooperemos uno con el otro. Con alcanzar un objetivo mucho mayor que esas cosas. La misión de Dios es global. Es universal. Muchas veces nosotros gastamos mucha energía en cuestiones organizacionales. En las funciones del día a día. De despertarnos. De ir al trabajo. De lavar los dientes. De comer. De preparar comida. De vestirnos. En cuanto que Dios nos llama a tener en mente algo mucho mayor que esas actividades mundanas. Una misión, un propósito que incluye estas cosas. Pero que nos llama mucho más adelante. La autoactualización. La autoactualización. El autocuidado. La autopromoción. Con la cual muchas veces. Estamos. Enfocados. Simplemente cae demasiado. Cerca. En que Dios nos llama a realizar cosas que son para el bien común. El bien de todos. De nuestros amigos y vecinos. De la iglesia. De la comunidad. Del mundo entero. Y es para estas finalidades que Dios viene hacia nosotros capacitándonos. Dándonos. Dándonos el poder. Para edificar uno al otro. Hasta que seamos. La expresión corpórea. Del cuerpo de Jesucristo. Unidos. Unidos. Para realizar algo mucho más allá. De nosotros mismos. Y a esto. Viene el Espíritu de Dios en nuestras vidas para capacitarnos. A realizar mucho. A realizar mucho. Mucho más. No solo para nuestro bien. Sino para el bien de todos. De nosotros. De nosotros.